El australopithecus africanus Considerado más competente que su antecesor Finalmente el Homo Sapiens aparece hace unos 40.000 años Y presenta todas las características de un tipo humano moderno Según la teoría de la evolución de Darwin El mono fue número uno al comienzo de los tiempos Y hoy en 1998 El número uno es La Mona Jiménez Dedico este humilde trabajo a todos los cuarteteros que llevan esta música en la piel Y a todos los que no tanto pero, pero también lo bailan Gracias por el amor, afecto y fidelidad compartida durante tantos años Espero para usted y para mí Que el esperar este CD número 61 haya valido la pena Muchas gracias de todo corazón La Mona Buenas noches a todos Recordando en casa Compañero de la infancia De salidas y de bar Amigos inseparables Ante todos los errores Siempre estaba la amistad Pareciera que es mentira Que hoy por una mujer Parezcamos dos extraños Y que todo lo vivido Se perdiera en el ayer Y en esta noche de tragos Ya firmamos nuestro pacto Una jugada mortal Apostando a la mujer A la cual los dos amamos Ruleta rusa para dos Se va girando el tambor Y una pistola se cena Ruleta rusa para dos Con martillas o no más Y uno se queda sin vida Ruleta rusa para dos Cabro se cae en el amor Cara o se cae en la vida Ruleta rusa para dos Suéltase para jugar En la fortuna o la rueda Al que se quede con ella Hoy lo echamos a suerte Para que no haya traición Resentimiento y rigor Que no se pare la muerte Al perdido quedó con ella Ruleta rusa para dos El aliento de tu vida Quiero darles una historia Y la lucha volverá Por eso es que yo te pido Y por una estupidez Perdió su mejor amigo Lo envolvió en su ataúd Y no lo volverá a ver ¡Ahí va! ¡Eh! Su reta rusa para dos Se va girando el tambor Y una pistola se cena Ruleta rusa para dos Dos martillas o no más Y uno se queda sin vida Ruleta rusa para dos Cabro se cae en el amor Cara o se cae en la vida Ruleta rusa para dos Suéltase para jugar En la fortuna o la rueda Al que se quede con ella Hoy lo echamos a suerte Para que no haya traición Resentimiento y rencor Que no separe la muerte Ruleta rusa para dos Le va girando el tambor Y una pistola se cena Ruleta rusa para dos Dos martillas o no más Y uno se queda sin vida Ruleta rusa para dos Cabro se cae en el amor Cara o seque en la vida Ruleta rusa para dos No hay chance para jugar En la fortuna o la vida Al que se quede con ella Hoy lo echamos a suerte Para que no haya traición Resentimiento y rencor Que no separe la muerte Que no temita y traición Resentimiento y rencor Que no separe la muerte De la puerta De la iglesia Una nena Está indecisa Recordando en casa Está por entrar a misa Porque a Dios Quiere rogar En el fondo De su albina Tiene un drama Pobrecita Y ha querido En esta cita Su problema Confesar Ante el Cristo Se arrodilla Y apretando En sus manitas Un hermoso Un hermoso crucifijo Que su madre Me dejó Y con voz Entrecortada Por la pena Que la queja Exponiendo así Y su queja Su plegaria Se escuchó Padre nuestro Yo te pido Que tal vez A mi mamita Que hace un mes Que está internada Y la tiene Si mi madre Se me muere Yo Yo me quedaré Solita Y es seguro Que me interna Con los chicos Si no da Si mi madre Se me muere Y es seguro Que me interna Con los chicos Sin hogar Si mi madre Se me salva Y te prometo Padre nuestro Traer de todos Los días Las flores De mi jardín La muñeca Que camina Y el jueguito De cocina Que me trajeron Los reyes Cuando yo Solo pedí Traerte Todos los días Las flores De mi jardín Bueno Buenas noches a todos Quiero Ustedes La gente para el país Para la gente de Crónica Estamos saliendo en vivo Presentando el disco Número 61 Ustedes ven que acá No hay pancarta No hay papel No hay como los Como en otros grupos Porque Córdoba es distinto Para bailar Se va haciendo Una redondela Un gran disco Que se va dando vuelta Los chicos Nosotros no ponemos papeles Con los nombres Nada Solamente nos manejamos Con señas Por eso Los chicos hacen señas De que lugares son De que barrios son A ver muestra Como es A ver Las manos Entonces nosotros Con nuestro código De Córdoba Nos manejamos Con las manos Con los dedos Para saber de donde somos De que lugar somos Eso nomás Entonces Queríamos Después lo voy a dedicar Para todos los chicos De los barrios Distintos de Córdoba Arriba las palmitas Salido para Crónica Y un beso grande Para todos Presentando el disco Número 61 Para todo el país Ahí va Este tema se titula El Vengador Y comienza así Ahí va Soy un muchacho de barrio Que no tiene horario Cuando hay que cantar Soy uno más de la esquina De esa barra querida Que no voy a olvidar Soy un muchacho de barrio Y aunque pasen los años Nunca me olvidaré Que mi escuela fue la calle Que mi escuela fue la calle Que la pierdida pierda gané Yo te lo juro por esta Que yo nunca cambiaré No cambiaré No cambiaré No cambiaré No cambiaré No cambiaré Yo te lo juro Nunca, nunca cambiaré No, no, no cambiaré No, no, no cambiaré Recordando en casa Yo que te di lo mejor de mi vida Y me clavaste un puño a la traición En el momento en que más te amaba Dijiste ya, no te quiero y adiós Tú pagarás por mi dolor Tú pagarás por mi dolor Me abandonaste lo mismo que un perro Solo enfermo y desilusión Y como el otro de ti se ha cansado Arrepentirá, me pides perdón Tú pagarás por mi dolor Tú pagarás por mi dolor Vengador, vengador Me cobraré tu falso amor Llorarás, me sacrificarás No cambiaré mi decisión Vengador, ahora sufrirás Vengador, me toca a mí jugar Vengador, ya lo verás Te juro que hoy me la vas a pagar Te juro que hoy me la vas a pagar Vengador, vengador Vengador, vengador Vengador Ni las vueltas que tiene la vida Porque yo soy el que al fin te olvidó Es tarde para volver Tú fallaste Cuando te fuiste todo terminó Pagarás por mi dolor Pagarás por mi dolor Perdona si te parezco muy duro Me hiciste daño y eso me cambió Para que aprendas que no hay que borrarse Que te voy a dar una lección Tú pagarás por mi dolor Tú pagarás por mi dolor Vengador, vengador Me cobraré tu falso amor Tú pagarás, me suplicarás No cambiaré mi decisión Vengador, ahora sufrirás Vengador, toca a mí jugar Vengador Ya lo verás Te juro que hoy me la vas a pagar Te juro que hoy me la vas a pagar Vengador, vengador Vengador, vengador Ahí va Vengador, vengador Vengador Levantando las manos todos Vengador Ahí va, ahí va Vengador, vengador Ahí va Vengador, vengador Vengador Vengador, vengador Así sufrirás Llorarás, me suplicarás No cambiaré mi decisión Vengador Ahora sufrirás Vengador Vengador Vengador, me toca a mí jugar Vengador Ya lo verás Te juro que hoy me la vas a pagar Te juro que hoy me la vas a pagar Vengador, vengador Vengador, vengador Vengador, vengador 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 Recordando en casa Todos los domingos se va a la iglesia Y en el primer banco ella se sienta Cuando el sacerdote dice que brisa Una vez el cielo en sus rejillas Nadie se imagina que hace ya tiempo Sin que dentro ella lo ama en silencio Nadie se imagina que está sufriendo Al ver imposible su amor secreto A ver un poco, que no es ahí, a ver Ella le pide a su dios Con palmas todos, todos, todos Ella le pide a su dios Con palmas todos, todos, todos Con palmas todos, todos, todos Vive enamorada, se muere por él Y él no sabe nada Adiós todos, todos Ahí no va Todo lo que siente Ella le pide a su dios Recordando en casa Suscríbete Frente al altar de cura Me preguntó Se aceptó por esposa A mi gran amor Y frente a todos Mi grito se oyó No, con el vino No, con ella no me caso No, porque ella a mí me traicionó Con aquel de la primera etapa No, con ella no me caso No, con ella no me caso Ya que lo ve, y caso en el día hace justo un día. Cásate con él, cásate con él, Segunda el paraguas sabe mentir muy bien. Cásate con él, cásate con él, Aunque sea mi hermano no lo perdonaré. No, con ella no me caso. No, carré. Bájate, vájate, vájate, vájate. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Bájate! Cásate con él, que no vale la pena, Yo no vuelvo atrás, aunque hagas una escena. Ya que está vestida para casarte, Cásate con él, que ha sido tu amante. Huye por vergüenza ese cobarde, Mándalo a buscar, antes que sea tarde. Que ese hombre traje, que me alquilaste, Porque lo tenemos en mismo talle. Frente a la parejura me repitió, Se aceptó por esposa a mi gran amor. Y frente a todos, mi grito soy yo. No, con ella no me caso, no. Porque ella me mencionó, Con aquel de la primera oficina. No, con ella no me caso, no. Lo viste a ti de aquel hotel, Y casualmente hace justo un día. ¡Sí! Ahí va. Cásate con él, cásate con él, Son tal para cual sabe mentir muy bien. Cásate con él, cásate con él, Aunque sea mi hermano, no lo perdonaré. No, con ella no me caso. Cásate con él, cásate con él, Son tal para cual sabe mentir muy bien. Cásate con él, cásate con él, Aunque sea mi hermano, no lo perdonaré. Cásate con él, cásate con él, Son tal para cual sabe mentir muy bien. Cásate con él, cásate con él, Aunque sea mi hermano, no lo perdonaré. No, con ella no me caso, no. No, 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 no. ¡Venga! ¡Jospe, Jospe! ¡Jospe, Jospe! ¡Viene Italia! ¡Argüello, Argüello! ¡Jospe, novia! ¡Dale, Talleres! ¡Vila Corina! ¡San Roque, San Roque! ¡No! 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 Recordando en casa. El amor es un árbol fugaz, una sombra mundial El amor es un juego de luz, una flor, una puesta de sol El amor sabe a nieve y a castillo, es tristeza en la lluvia de abril Es un sueño maduro en la piel, un verano que no me volveré El amor, el amor, el amor, esa arena jugando en el mar El amor, el amor, el amor, donde está yo lo quiero encontrar El amor, el amor, el amor, esa arena jugando en el mar El amor, el amor, donde está yo lo quiero encontrar El amor es un ave fugaz, una sombra, un árbol ideal El amor es un juego de dos, una flor, una puesta de sol El amor es pájaro azul, es un rezo, un rayo de luz Es un sueño para ver una fría, un verano que no me conté El amor, el amor, el amor, es arena jugando en el mar El amor, el amor, el amor, donde está yo lo quiero encontrar El amor, el amor, el amor, es arena jugando en el mar El amor, el amor, donde está yo lo quiero encontrar Para todos los barrios de Córdoba, ya puede decir uno por uno a todos Vamos a la fábrica, vamos, vamos, vamos El amor, el amor, el amor, es arena jugando en el mar El amor, el amor, el amor, donde está yo lo quiero encontrar El amor, el amor, el amor, es arena jugando en el mar El amor, el amor, donde está yo lo quiero encontrar El amor, el amor, el amor, el amor, es arena jugando en el mar Recordando en casa ¡Qué linda boquita tiene esa chica tan vistosa! ¡Qué linda boquita tiene esa chica tan vistosa! Pero hay algo más bonito que me excita y me provoca Pero hay algo más bonito que me excita y me provoca En medio de la cintura En medio de la cintura, ella tiene un huequito En medio de la cintura, ella tiene un huequito Un huequito, tapadito, que parece un ojito Un huequito, tapadito, que parece un ojito Y me mira que me trae y me deja medio visto El mentira que me trae y me deja medio viento El pupito, el pupito El pupito que me gusta es el tuyito, cosita El pupito, el pupito Ay, qué rico, quiero darle un gordistito Y muévame tú, 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 pupito 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 Baila, baila Qué linda colita tiene, paradita y deliciosa Qué linda colita tiene, paradita y deliciosa Pero hay algo más bonito que me encinta y me provoca Pero hay algo más bonito que me encinta y me provoca En medio de la cintura ella tiene un huequito En medio de la cintura ella tiene un huequito Un huequito tapadito que parece un ojito Un huequito tapadito que parece un ojito Me mira, que me atrae y me deja medio disco Que me mira, que me atrae y me deja medio disco El pupito, el pupito El pupito que me gusta es el tuyito, mamita El pupito, el pupito Ay, qué rico, quiero darle un mordisquito Y bebe, bebe, tum, 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 pupito Y bebe, bebe, tum, 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 pupito Y bebe, tum, 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 pupito Y bebe, bebe, tum, 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 pupito El pupito que me gusta es el tuyito, mamita El pupito, el pupito Ay, qué rico, quiero darle un mordisquito Y bebe, tum, 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 pupito Y bebe, tum, 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 pupito Y bebe, tum, 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 tum De una amiga mía que desapareció hace 20 años Y yo siempre me acuerdo de ella Negra pasaron los años Con el viejo etanoso Pero nunca me voy a olvidar dos Por eso este tema Recordando por 20 años En el tren de las nueve para dos Recordando en casa Así Como comienza un amor Que a dos puntas De un país Y a distancia Pudo influir Tú del norte Y yo del sur En un aula Estabas tú Con tu ideología Y orgullosa Nombrando al che Así Como se lleva el viento algo Se te llevó como a un encargo Una encomienda Hacia el de papás Eran tiempos De uniformes Y autos Verdes Veinte años Sin verte Solo queda Un lugar Donde buscar Pondré mi tren Andar Te buscaré Te buscaré Un vasano Antón Esta noche Me iré Te buscaré Te buscaré En el tren de la nube Yo me subiré Te buscaré Te buscaré Estás en una nube Hacia allá me iré Te buscaré Te buscaré Estrella por estrella Estrella por estrella Yo recorreré Estrella por estrella Te buscaré Te buscaré Te buscaré Desde la nube Yo me subiré Te buscaré Te buscaré Estrella por estrella Yo recorreré Ahí va Ahí no va Vamos, vamos El mensaje Todo es Con los dedos Con los dedos Te buscaré Te buscaré Te buscaré En el tren de la nube Yo me subiré Te buscaré Te buscaré Estás en una nube Hacia allá me iré Te buscaré Te buscaré En el tren de la nube Yo me subiré Cada vagón Lleva tu nombre Cada vagón Qué grande entiendo Cada vagón Qué grande quiero Cada vagón Lleva tu nombre De libertad Latinoamericana La Negra La Negra La Negra La Negra La Negra Y gracias por todo Realmente estoy muy contento Para la gente de Cronia Que está saliendo en vivo Para la gente de Buenos Aires Para todo el país Que realmente Un día miércoles Podemos convocar Hay muchos temas Como ser El disco salió ayer Para todo el país El día martes 27 O sea que hoy Ya lo estamos presentando Ni nosotros todavía No lo sabemos muy bien Porque lo grabamos Hace dos meses Porque a fin de año Nos ha salido Nuestro material La Mona y el hombre Salió ayer Bueno Entonces Vamos las palmitas Todos Les vamos a demostrar Qué es la música De cuartete Y cuál es la onda De la música Señor juez Yo lo acepto Estuve mal Yo robé Recordando en casa Suscríbete Suscríbete Yo lo acepto Y yo en mis manos Y yo en mis manos Dos por uno señor juez Por favor Tenga piedad Dos por uno señor juez Que quiero la libertad Dos por uno señor juez Por favor Tenga piedad Que mis hijos Se mueren de hambre Y de soledad Señor juez Yo lo acepto Estuve mal Yo robé La condena Y estoy pagando Porque me estoy desangrando Al saber Que están penando Y yo encerrado aquí Y mis hijos Tenían frío Y mi hijo En un rincón Lloraba Y mis hijos Tenían hambre Y yo en mis manos Nada Dos por uno señor juez Por favor Tenga piedad Dos por uno señor juez Que quiero la libertad Dos por uno señor juez Por favor Tenga piedad Que mis hijos Se mueren de hambre Y mi hijo Tenga piedad Tenga piedad Y yo en mis manos Tenga piedad Y yo en mis manos Tenga piedad Dos por uno señor juez Por favor Por favor Tenga piedad Tenga piedad Que mis hijos Se mueren de hambre Y de soledad Dos por uno señor juez Dos por uno señor juez Dos por uno señor juez Por favor Dos por uno señor juez Dos por uno señor juez Tenga piedad Dos por uno señor juez Dos por uno señor juez Villarebol Centroamérica Recordando en casa Tarde Me he despertado tarde Anoche nos amamos Pero tú ya no estás Veo Que te llevas el premio Déjate una parqueta En mi mesa de loco Ahí va ¿Dónde estás ahora? Empiezo a extrañarte Demasiado Acuérdate en mi casa Ay Laura Laura Espera esa mañana Que el tiempo Se escapa Acuéstate en mi cama Ay Laura Regálame una noche Regálame una noche Regálame una noche Regálame una noche Felicidad Laura Con todos los amigos Ahí va Ahí va Alberti, Alberti, Alberti ¿Qué más qué? Villapáez Poeta Rojo Rojo Pégate en el espejo Un beso y me escribiste De Laura De Laura con amor Pronto Yo quiero verte pronto Y te deje en el saque En el contestador ¿Dónde estás ahora? Empiezo a extrañarte Demasiado Acuérdate en mi cama Ay Laura Ay Laura No esperes a mañana Ay, que el tiempo Se escapa Acuérdate en mi cama Ay Laura Ay, Laura Ay, Laura Regálame una noche Más Sí Regálame una noche Más Ahí va Opa Ojo ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, oh, 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 oh! Ay, yo la soy, solo me espera la muerte Ay, yo la soy, cuando cambiará mi suerte Y esta noche sigo en vivo, aquí por Cónica TV Escúchame señor juez, dos por uno, dos por uno Ay, yo la soy, solo me espera la muerte Ay, yo la soy, cuando cambiará mi suerte Compañero de prisión, gente de todas las clases Ya, 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 ya no tiene corazón Y no sabe lo que hace Solo con mi pena Solo con mi condena Solo con mi pena Solo con mi condena Solo con mi pena Solo con mi condena ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! En la sala de urgencias de un hospital Una madre llorando quiere ensalvar A su hijo que pronto se va a casar Con esa mujer que lo vino a buscar Con su vestido blanco esperando a estar Él no pudo dejarla y lo envolvió Los doctores se esfuerzan para evitar Que la novia lo lleve hacia el altar Porque es la novia blanca Que se presiona y apagado en la balanza Y un traficante que no sabe de las almas Que va en camino hacia la muerte el altar Porque es la novia blanca Cuando la oscura más se mata La esperanza que brinda amorcosa Que el café jamás se alcanza Para llevarse poco a poco hacia el altar Él se apuso el veneno de la ambición Él corrió con los gastos de la traición Se apagaron las luces de la ciudad Se murieron los sueños y el cielo se murió Porque es la novia blanca Que jamás que jamás se alcanza Para llevarte poco a poco hacia el altar Que jamás que jamás se alcanza Que jamás se alcanza Que jamás se alcanza Porque es la novia blanca Que se fracciona La novia muere la balanza Un traficante que no sabe De las almas Que va en camino hacia la muerte La lucha Porque es la novia blanca Cuanto más pura, más te mata La esperanza Te va brindando cosas Que jamás te alcanzan Para llevarte poco a poco Hacia el altar Recordando en casa A suerte la ciudad Yo camino a las calles En busca de ruido De un bolliche bailable Quiero llenar mis horas Un poco de alcohol Y con una mujer Que me regale su amor Me como todo Me como todo Porque a mi modo Yo soy feliz Me como todo Me como todo Dame un traguito La miocro a mí No, no, no Todo para ellos Y para mí Ahí va No me importa a mí La gente que critique Mi forma de ser No, no, no Y que la vida es corta Y eso tampoco importa Si yo tomando todo Me siento como Agardel Que tomo todo Que tomo todo Porque a mi modo Yo soy feliz Hay todos los bebés Pero en el concoca De vida blanca Y algo más Ya no hay cerveza Ya no hay cubana No hay menacía Y piden más Quien se ha tomado Todo el vino Oh, 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 oh ¡Váil a todos! Quien se ha tomado Todo el vino Oh, oh, oh ¡Viva! ¡Viva! Rosario Miguel Centroamérica El Tachito La Lola, la Lola, Lola ¡Vueve! ¡Vueve! Me tomo todo Me tomo todo Porque a mi modo Yo soy feliz Me tomo todo Me tomo todo Dame un traguito Dame otro a mí No No, no Para Crónica Que no Para Marcelo Tampoco Venga, dale Marcelo de Crónica Musical No, no hay que darle Porque se chupa esta noche No No me importa a mí La gente que critique Mi forma de ser No, no, no Que la vida es corta Y esto tampoco importa Si yo tomando todo Me siento como Gardel Me tomo todo Me tomo todo Porque a mi modo Yo soy feliz Me tomo todo Me tomo todo Porque a mi modo Soy Soy siempre muy feliz Y si no Futura No, no, no No, no No, no No, no No Recordando en casa Suscríbete No quiero más palabras Porque ha sido tuya Se lastima No me digas nada De marcha tú No llames amor A tu hipocresía No me digas nada Que todo aquí he sido yo Me dañaron rosa Tus espinas Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi sed Lluvia Tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Ahí va Hemos presentado la mitad del disco Ahora vamos a tocar todo Nos soltamos un poquito Empezamos con los temas viejos Ahí va Moeta Nubone Barrio Bueno Observatorio Villa Paez Ahí va No me digas nada Y márchate No llames amor A tu hipocresía No me digas nada Que todo aquí he sido yo Me dañaron rosa Tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi sed Lluvia Lluvia Tus manos frías como la lluvia 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 Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Ahora quiero que canten ustedes Ahí va No me digas nada Todo, todo No me digas nada De tus recuerdos Que no me trates Y que me De tu amor Sánimo de la presión del disco Después volvemos Después volvemos Después nos saltamos Poeta, Lugones Ahí va Y se regó Vídeo, vídeo, vídeo Poeta, poeta Ahí va Voto, voto El barrio Talleles Lluvia Tus manos frías como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi sed Lluvia Tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Ya paré de ser feliz En esta noche la vi causina Pero... Pero de efectivo y por crónica Quédate Quédate No te vas 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 Miarte no te vas No te vas Y no te vas Y no te vas Pero de ser feliz No te vas Recordando en casa Más huevos, huevos Más palmas, todos ¡Ea! ¿Por qué? No sé Ahí va ¿Qué quiere? Yo también ¡No! Cuando era solterito viene a casarme Y ahora casadito quiero divorciarme Cuando era solterito viene a casarme Y ahora casadito quiero divorciarme Quiero divorciarme para descansar La vida de casado ya me está cansando Mi suegra no me quiere, mi coñado está soco Que soy yo que me hacía con mitad de la gente Pobre de mí Pobre de mí ¡Ay! ¡Ay con mi suerte! Mi actual esposa Ya no me quiere No sé qué hacer, señor abogado, pero en mi voz total se lo suplico Cuando era soterito quería casarte y ahora casadito quiero divorciarte Cuando era soterito quería casarte y ahora casadito quiero divorciarte Cuando era soterito quería casarte y ahora casadito quiero divorciarte Cuando era soterito quería casarte y ahora casadito quiero divorciarte Baila. Tranquilo, muchachos. Dis. Seguimos de largo. ¿Seguimos de largo? Oña. Las seis. Las manos. Ahí está. Villa Paes. Villa Allende. Arguello. Para todo, para todo. Ameguino. Alberti. Recordando en casa. Tú eres paloma que vuela sin encontrarme paloma Andas perdida en el cielo por los caminos del mar Tú no quieres. Tú no quieres darte cuenta de que te ofrezco un lugar Y que en el aire te aceita que agarras de la vida Paloma, loca, paloma, vete conmigo a beber Al palomar que en la torre he construido para ti Paloma, loca, paloma, loca, paloma, vete conmigo a vivir Al palomar que en la torre he construido para ti Paloma, ¿quién te ha contado? Que tu paloma es ladrón Si soy feliz en el campo Y cuando llueve mi corazón No tengo envidia de nadie Tan solo me faltas tú Para reinar en el aire Bajo mi cielo del sol Paloma, loca, paloma, loca, paloma, vete conmigo a beber Al palomar que en la torre he construido para ti Paloma, loca, paloma, vete conmigo a beber Lala, lala, lalala, 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 lalala La kalala lala Vamos a ver ¡Mira, Paez! Gracias, Masta Crónica musical, Crónica TV directo Pero yo lo mismo te traje la doce rosa que yo prácticamente te había Te iba a regalar una vez Traje doce rosas el año pasado Me dijiste, no, estoy con otro ¿Y esa doce rosa dónde me la voy a perder? Acá, en el corazón Porque mi amor está solamente con vos Por Crónica TV, Crónica Musical Al lado de Marcelo Te digo que nunca más te voy a ver Perdete la rosa donde vos quieras Pero yo, nunca más con vos Porque voy a alargarme a llorar de tristeza Recordando en casa Suscríbete Un segundo mes aniversario Alí más temprano y no te avisé Te compré una docena de rosas Y un regalo con lo que ahorré Y bueno y contento del trabajo Ansioso por verte Me ilusioné Un amor, un plan y una sorpresa Una cena privada Y el mejor hotel Te quedé en casa y te quise sorprender Abrí la puerta y adivina Que, 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 que Te encontré por él Te encontré por él Mi mejor amigo y mi esposa infiel Matándome así, traicionándome Te encontré por él Te encontré por él ¡Feliz, feliz, feliz aniversario, tal vez se cumple para los tres! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz aniversario, tal vez se cumple para los tres! ¡Feliz, feliz aniversario, tal vez se cumple para los tres! Que, 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 que me enteré Y levantando las manos todos, 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 todos Moviendo la derecha Marriottallere, Ollas, Ollas La Madrid, Don Rojo de Vare Guiñazú, Primero de Mayo Poeta, Aruello Javierri, Javierri, Villas, Vallarta, Córdoba Pido perdón, no quise interrumpir Los convencidos estaban De vivir aquí No disimules y gafes Te canto, ellos con mis ojos Todo lo entendí Desde el amor en este mismo cuarto Y parece que hoy Me quiso conocer Y fue todo mi aniversario Como a propósito Estás con él Porque no te quise sorprender Y justo ahora tenía que ser Por Crónica TV Te vengo a ver Me encontré con él Me encontré con él Mi mejor amigo y mi esposa infiel Matándome así, traicionándome Me encontré con él Me encontré con él Feliz, feliz, feliz aniversario Tal vez se cumple para los tres Feliz, feliz aniversario Tal vez se cumple para los tres Feliz, feliz aniversario Todo que nunca Lo olvidaré Feliz, feliz aniversario Pensar que nunca Lo sopeché Feliz, feliz aniversario Brindé por mí Brindé por mí ¿Qué, qué, 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 qué? Que me enteré A México A Rufo, a Rufo, a Rufo, a Rufo A Rufo, a Rufo, a Rufo Arguello, poeta primero de mayo Feliz, feliz aniversario También se cumple para los ricos Feliz, feliz aniversario Juro que nunca lo olvidaré Feliz, feliz aniversario Pensar que nunca lo sospeché Feliz, feliz aniversario Brindé por mí Gracias a los dos por esta noche Que me hiciste tan infeliz Bueno, está casado, ¿no es cierto? ¿No? ¿Está casado? ¿Quién le joda? Vamos entonces ¡Alto! Esto se comienza con las palmitas de alegría Con la gente de Córdoba Que es la gente más grosa y alucinante del país Y para todo el país también que nos está viendo Para ellos Para Mendoza, San Juan La Respa, Catamarca, Santa Fe Que tuvimos hace un poquito el viernes El domingo en Rafaela Un beso para todos Desde Córdoba Para todo el país ¡Arriba las palmas a todos! ¡Todo! ¡Ahí va! ¡Eh! Por Crónica TV La gente dice que no Estoy en mi sano juicio Que habla de mí muy bajito No sabe que estoy loco Loco, 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 perdido Perdido Por un amor perdido Por un amor perdido Yo sé que estoy loco Y que Y me más Y me más loco Volveré Camino las calles pisando La huella que tú me has dejado Y cuando me siento en el bar En el que yo te conocí, le pido al mosto dos cafés Que te saluda aunque no esté, ya sabe que no te olvido Soy un loco muy conocido Soy un loco, 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 tarde Soy un loco, 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 perdido Perdido, por un amor perdido San Francisco, él es un loco, 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 perdido Él es un loco, 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 perdido Perdido, por un amor perdido Por un amor perdido Yo soy un loco, 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 perdido Él es un loco, 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 perdido Él es un loco, 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 perdido Perdido, por un amor perdido 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 Y yo, 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 yo Vamos a la palma, vamos a la palma, vamos a la palma Todos, 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 todos Ahí va Coronel, en miedo Palma, palma, palma De nuevo y vamos a cantar un tema Que ustedes conocen El único tema del disco número 61 La reina de la mentira Ahí va Recordando en casa Suscríbete Hoy de tarde los vi Era como las dos Salir de un viejo hotel Tomados de la mano En un beso que dio Sonreían los dos Se burlaban de mí Mientras yo me moría Y ahora dices que no Que te habré confundido Con alguien como tú Con tu buen parecido No, no, no No me mires mujer Si se tiene en la cara Cuando miente mi amor Tú, tú, tú me partes el alma Vamos todos Ahí va Mentía mujer Mentía mujer Te ibas con él Te ibas con él Sin saber que eres la infiel La reina de la mentira Mentía mujer Mentía mujer Mentía mujer Te ibas con él Te ibas con él Te ibas con él Te di mi amor Te di mi amor Sin saber que eres la infiel La reina de la mentira ¡Venga, venga, todo, 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 todo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Tantos años de amor Y de estar siempre juntos Que diría que acabe todo esto en un segundo Y ahora dice que no, que te habré confundido Con alguien como tú, con tu buen parecido No me mire porque si se te ve la cara Cuando miente mi amor tú, tú me partes el alma Mentía mujer, mentía mujer Te ibas con él, te ibas con él Si saber que eres, que hay fiel, la reina de la mentira Mentía mujer, mentía mujer Te ibas con él, te ibas con él Te di mi amor, te di mi amor Sin saber que eres, que hay fiel, la reina de la mentira Primero, vuelve, 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 vuelve Alta corda Primero, vuelve, vuelve, vuelve Recordando mi casa Como una flecha, busca el centro Como el sol, busca el amanecer Como un pájaro, perdido, busca su ruido Como el espía, un secreto Como la tinta, busca el papel Cuando mi cuerpo siente frío Río, busca tu abrigo Sí, te busco y voy por ti Tus sueños ya son míos Te miento si te digo Que no pienso más en él Sí, por eso no te olvido Te llevo dentro mío Tu beso me ha marcado Y no puedo ya salir No me queda más de volcarte Ahí va Luego, Levares Quina Azul Ahí va Luego, Levares Después de mi completo Mira, Corina, mira, Corina Algo yo Algo verde Chacoje Como una flecha, busca el centro Como el sol, busca el amanecer Cuando mi cuerpo siente frío Frío Busca tu abrigo Sí, te busco y voy por ti Tus sueños ya son míos Te miento si te digo Que no pienso más en él Sí, por eso no te olvido Te llevo dentro mío Tus besos me han marcado Y no puedo ya salir No me queda más que buscarte Sí, te busco y voy por ti Tus sueños ya son míos Te miento si te digo Que no pienso más en él Sí, por eso no te olvido Te llevo dentro mío Tus besos me han marcado Y no puedo ya salir No me queda más que buscarte No me queda más que buscarte ¡Gracias! 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 Y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo Y el mío Vamos levantando la mano Todos, todos, arriba, arriba ¡Gracias! ¡Gracias! Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacio vacío, digo Tu cuerpo y el mío, todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar si temo a caer en el mar del olvido Y no hay espacio vacío, digo Tu cuerpo y el mío, todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Solo contigo Las horas pasan Y es un motivo para darte hasta el alma Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacio vacío, digo Entre tu cuerpo y el mío, todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido Y no hay espacio vacío, digo Entre tu cuerpo y el mío, todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres